Las experiencias que conocerás esta noche fueron enviadas por enfermeras o por personas que están relacionadas con ellas y que forman parte de la comunidad extraordinaria. Sirva este video para además de agradecerles, brindarles a todas y todos ellos un reconocimiento a manera de un pequeño homenaje a la gran labor que realizan, y que como ya todos sabemos, en fechas recientes, se ha visto complicada y sin duda ha puesto a prueba su noble vocación. Lo que vas a ver a continuación no es un relato, sino la compilación de tres narraciones relacionadas con enfermeras, que te llevarán desde la reflexión hasta el terror. Bienvenidos a Relatos Extraordinarios de Terror y Misterio Fernanda terminó su carrera universitaria con especialidad en enfermería, y el integrarse al mercado laboral no le costó trabajo. Rápidamente, encontró una vacante ofrecida en una clínica con especialidad en cardiología. Al llegar, como en cualquier hospital, había historias y zonas lúgubres que al cubrir el turno de noche, estos le hacían cuestionarse el haber elegido dicha profesión, ya que ante el tema paranormal, ella nunca había tenido las mejores reacciones. Sin embargo, algo de lo que más le llamaba la atención, era la actitud de Doña Adriana, una enfermera de edad. En la clínica, se decía, dicha mujer poseía ciertas capacidades extrasensoriales, que le permitían ver y percibir cosas, que la mayoría no. El tema es que cuando Fernanda y Adriana coincidían en el turno de la noche, la joven se percataba que cuando tenían un tiempo muerto o no había mucho trabajo, la mujer no aprovechaba la oportunidad de hacer uso de los dormitorios, al contrario de todo el personal. Esto intrigaba bastante a Fernanda, ya que todas las noches que coincidieron, la escena fue exactamente la misma. Así que cuando tuvo más confianza para con la enfermera, ella se le acercó para cuestionarla. La mujer, sin titubear ni un momento, expresó su respuesta, cuya sencillez espero no te distraiga de su macabro trasfondo. Sin dejar de capturar los registros en la computadora, Doña Adriana rápidamente respondió, No sé cómo ustedes pueden dormir aquí, con tanta gente observándonos. Una sensación fría recorrió el cuerpo entero de la joven, y este hizo que sintiera incluso cómo sus cabellos se erizaban. Ella, tras conocer esa respuesta, no quiso indagar más, porque era obvio que Doña Adriana se refería a algunos espectros de quienes lamentablemente habían perecido en ese hospital. Fernanda se arrepintió de haber lanzado aquel cuestionamiento, ya que la afirmación que obtuvo por respuesta, hizo que se convirtiera en la segunda enfermera que en ese hospital, jamás iba a volver a dormir. Sucedió en el área de cuidados intensivos neonatales, de un hospital del cual no se revelará el nombre. Si no estás familiarizado con el título, es ahí donde se cuida y se atiende a recién nacidos con afecciones complicadas. Mariana se integró a esta área, y poco después en la zona de Cuneros, comenzó a percatarse de la presencia regular de una mujer que desde el cristal observaba fijamente a uno de los bebés, mismo que afrontaba una condición difícil, ya que era muy pequeño y su peso no llegaba a los 600 gramos. Cabe señalar que desde que aquellas visitas comenzaron, la salud del niño empezó a mejorar, ganando algo de peso, incluso cuando la mujer se presentaba, el niño parecía esbozar una sonrisa. Las visitas de dicha mujer a ese lugar se hicieron tan regulares, que despertaron la curiosidad de la enfermera, así que Mariana, una de esas veces al verla, se le acercó. Aquella misteriosa mamá, sin apartar la vista de los Cuneros, y mientras ambas los observaban, le dijo a Mariana que era Mónica, y que aquel efectivamente era su hijo, pero que debido a complicaciones durante el embarazo, ahora estaba delicado. A pesar de haber algo extraño en el tono y en el sonido de la voz de aquella mujer, como si poseyera una especie de eco propio, Mariana continuó la conversación, tratando de hacer ameno el momento, sin embargo, al no obtener respuesta, volteó a su costado, para con sorpresa descubrir, que ahora estaba sola. Simplemente parecía que aquella mujer, se había desvanecido en cuestión de segundos. Las horas pasaron, y esa misma tarde, como parte normal del trabajo, algunos antibióticos fueron suministrados en el área neonatal. No obstante, esos mismos medicamentos, ahora tendrían que ser usados en el área de cuidados intensivos de adultos, así que de favor. Se le pidió a Mariana que los llevara. Así como ingresó a dicha área, aquellos medicamentos, quedaron inservibles al estrellarse con el suelo. Debido a que, a pesar de la entubación, no cabía duda, inconsciente, postrada en una de las camas, se encontraba la misma mujer, con la que antes, había entablado conversación. Todavía, guardando la esperanza de haber cometido algún error o haberse confundido, Mariana leyó la hoja de ingreso que se coloca a las camas de los pacientes, y ésta, además de confirmar el nombre, aportaba la información de aquella mujer. Tenía tres semanas de haber sido internada. Posteriormente, al ser abordada por sus compañeras para tratar de calmarla, también conoció que Mónica, en realidad había sufrido de una condición llamada eclampsia, misma que se caracteriza por provocar convulsiones, debido a la elevación de la presión arterial durante el embarazo, de modo que el bebé, tuvo que ser extraído por medio de cesárea para salvar su vida. Sin embargo, esta afección, había provocado que la mujer quedara inconsciente, y en un estado también delicado. Paulatinamente, y por fortuna, tanto mamá como niño mejoraron, y Mónica superó su condición, así que días más tarde y tras recobrar la conciencia, fue dada de alta. Al despedirse del personal, increíblemente, ella conocía el nombre de todos, e incluso pidió a su marido, llevar a un presente especial para Mariana, que aunque nunca interactuó personalmente con ella, al menos, parece que sí lo hizo en espíritu. Mi hermana es enfermera, y alguna vez me compartió que llegó un señor muy grosero con su esposa, los dos eran ancianos. La señora, por su parte, era muy linda y amable, todo lo contrario del hombre. Luego, él quedó internado, y su esposa, todos los días a las siete, estaba presente en el hospital. Le lavaba los dientes, estaba atenta mirando qué le hacía falta, pero el hombre, descortésmente, la ofendía y a puras groserías la trataba. Las enfermeras peleaban por no entrar con ese hombre tan hostil. Mi hermana me contaba que cuando a ella le tocaba, sentía muy feo por la viejita, siendo tan amable, amorosa y paciente. Tanto así que la llegaron a querer en el hospital. Eventualmente, yo le preguntaba, ¿cómo sigue el viejo grosero? Y mi hermana contestaba, pues ahí sigue, bien grosero. Nada más no le pega a la viejita porque no puede. Un día, pasando el tiempo me habla y me cuenta, ¿qué crees? Ya se murió el señor, y no vas a creer lo que pasó. Llegué a mi turno de la tarde, y había mucho alboroto en el cuarto donde estaba el señor. Y salía un olor a podrido, a azufre. Dicho olor, con el tiempo no se quitaba. Incluso llamaron a especialistas de limpieza porque la peste alcanzaba hasta los pasillos. Y es aquí donde viene lo más escalofriante del relato. Ya que cuando la cama de aquel hombre fue removida, debajo de ella, se encontraron una mancha oscura, como si algo hubiera hecho combustión en el piso. Ese cuarto estuvo sin ocupar como un mes, hasta que por fin se quitó el olor. Después de estos hechos, tanto la hermana de quien me hace llegar el relato, como ella misma, y todo el personal del hospital, llegaron a las mismas conclusiones. Debido a su actitud, a aquel hombre se lo había llevado. El mismísimo diablo. El mismísimo diablo. ¡Suscríbete al canal!